Bueno, aquí realizamos nuevamente otro video Aquí donde están las Las polémicas y clovillas Que hay aquí en la colonia Escalón Y la colonia San Benito La fecha que hicimos en este video Es el día sábado 20 de Ahora es 20 de Agosto Vean, esta es la nueva ciclovilla De la que está haciendo el gobierno Y aquí la estamos recorriendo Esta ciclovilla ha estado mucho en polémica Ha estado mucho en polémica Porque los automovilistas Se han estado atascando demasiado Esta es bien corta No es muy larga Ubicada en la novena calle Poniente Bueno, aquí seguimos en la ciclovilla En la En la ciclovilla tan polémica Que es esta que está acá Ya que se arma bastante tráfico Subtitulado por Jnkoil Esta se llama La Calle, Calle del Alimento Esta es la polémica, es porque la ciclovía se ha agarrado en un carril Y entonces el tráfico se hace más pesado Esta ciclovía como es ancha es doble carril Y aquí vamos a salir a la ciclovía del boulevard del hipódromo Aquí seguimos, no paramos, vean Aquí subiendo Estos son los carriles para bicicleta que hay acá Vamos a hacerlo lo posible por recorrerlo todo Lo hemos iniciado desde la novena avenida norte Lo bueno es que los carros respetan la ciclovía Este es el boulevard del hipódromo Como es sábado, estaré en la fiesta, está con todo ahorita Está con todos los restaurantes Y estas son las ciclovías que hay aquí en San Salvador Se supone que esta va a conectar hasta llegar a San Jacinto Hay las disculpas que no les puedo venir hablando Pero vamos en subida Vamos en subida y es bien complicado ir hablando Ir pedaleando Y al otro lado también se encuentra la ciclovía A la ciclovía le falta todavía conectarse bien porque Cuando terminen la novena hay que seguir después por Hay que seguir hasta el paseo general escalón Para incorporarnos acá donde andamos ahorita Pero vean así se encuentra La semana pasada le hicimos también aquí Le hicimos un recorrido aquí a la ciclovía Y hoy nuevamente, a lo mejor ahí se lo andamos mostrando Ahora mejor Porque hoy se la voy a mostrar completa Hay que tener cuidado para conectarse Ya quedó un redondel y aquí vienen bastantes vehículos Y aquí están automovilistas no son cortesas Algunos no exceden el paso, otros no Aquí hace poco se las he mostrado como les dije anteriormente Y aquí continúa pero vean acá Acá es parqueo de vehículos Aquí ya no se puede acceder A cómo vamos a ocupar aquí la ciclovía Si los vehículos la tienen ocupada En su totalidad está ocupada la ciclovía Vean aquí no se puede usar Pues ya cuando pongas ya los topes Ahí ya va a estar mejor la ciclovía Y hasta acá llega Y esta es la ciclovía De la colonia San Benito Nuevamente se lo andamos mostrando Esta es la ciclovía Esta es la ciclovía polémica que hay acá 525 se llama este edificio Y esta es la ciclovía polémica que hay acá Y esta es la ciclovía polémica que hay acá